Acción, tu revista mensual de cine y serie, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Búscala en tu kiosco. Vamos a dar un saludo en este horario de sobremesa, que vamos a probar hoy la sobremesa. Creo que se ha perdido ese concepto que a mí me contaban mis, sobre todo los fines de semana, pelis de sobremesa y esas cosas. Y vamos a hacerlo con todos vosotros hoy. Lo que sí es que a las seis terminamos hoy y vamos a ver qué tal se nos da la tarde para contestar a todas vuestras preguntas. Daos las gracias a todos los que estáis aquí de nuevo y a ver qué tal se da la tarde. Doy paso a mi compañero porque además tienen un comentario de Vicente López destinado a él. Sí, yo creo que empezamos ya directamente. Sí, sí, sí. Podemos empezar directamente con Vicente. Y bueno, yo, a mí me alegra mucho cuando nos contáis estas cosas, Vicente, porque una de las vocaciones de la revista Acción y de toda la gente que trabaja en ella es dar pistas y que de alguna manera os pueda servir, pues eso, de una pista, de una guía, de decir, oye, pues a lo mejor no estáis mirando esto en película, en serie o en videojuego o incluso en tema de música de cine, que también hablamos de ello en la revista. Y el tema de Conan el Bárbaro, me alegra que disfrutes. Te lo vas a pasar muy bien porque si estás ahora liado con ello vas a echar unos muy buenos ratos con Conan el Bárbaro. Así que me alegra mucho que por lo menos todo esto que hacemos aquí en los vídeos y también en la revista sirva para que echéis buenos ratos. Así que gracias por el comentario. Además, Conan es infalible. Anarco Studios, ¿qué opináis de que Snyder haya concedido entrevistas en unas semanas a canales pequeños y que a la presa de la cinematográfica? No, se habla poco. Por lo que yo tengo entendido fue un evento personal del propio Snyder por el tema de la ONG esta, la organización que tiene de ayuda y colaboración del trato del suicidio por la situación de su hija y no convocó. Decidió no convocar a la prensa cinematográfica. Así que, pues oye, es decisión suya. Me parece muy bien. Nosotros aquí tuvimos ocasión de entrevistarle hace ya años y no ha habido nunca ningún problema. O sea, yo personalmente la entrevisté hace ya 10 años o así. Así que ningún problema. Simplemente, oye, es una decisión personal suya, creo. Y así lo ha hecho. Me parece muy bien. El gato es suyo y puedo hacer con él lo que le dé la... Eh, Kilicua. Eh, Kilicua. Así que muchísimas gracias Anarco Studios, de verdad. HDA, buenas. ¿El pianista o la lista de Siddler? Aquí vamos a empezar la guerra. El pianista es... El pianista. Creo que esta pregunta ya se ha planteado alguna vez. HDA. Eh... Y creo que contestamos lo mismo. El pianista, por varios motivos, es mejor película. Y hay una diferencia importante. Que quizá parezca anecdótica, pero Polanski perdió a parte de su familia en los campos. Entonces la percepción que tiene del asunto es diferente de la de Steven Spielberg. ¿Vale? Radicalmente y dramáticamente diferente. Y no es por eso la película. La película es que yo la encuentro más sobria, más sólida y más... y más... madura en el tratamiento del asunto. La otra película, la lista de Siddler, está muy bien. Yo la explico en mis clases de análisis. Por cierto, me la voy a apuntar para explicarla la semana que viene. Y la hemos analizado en las páginas de la revista Acción. De los números en papel de la revista Acción. Y es una muy buena película, la lista de Siddler. Ocurre que, bueno, tiene un poco ese... esa intención, ¿no? De... con todo el respeto, en el fondo, crear un producto cinematográfico determinado, ¿no? Yo creo que en el pianista hay otra cosa. Y después, bueno, no hay que olvidar que la lista de Siddler también partía... Bueno, a mí me hubiera gustado ver The Arian Papers, que era la versión de los campos, del tema de los campos que quería hacer Stanley Kubrick. Pero, claro, no pudo ser. Y, bueno, ahí está. No sé qué piensas tú. Que yo me quedo con la lista de Siddler. No sé qué piensas tú. Bueno, no sé si entera de qué sea mejor. Es una película que tira... Es una melodramática. Es más melodramática. Y visualmente es mejor. Que también tiene algo que ver, que Spielberg me parece mejor director que Polanski. No, perdona, pero a mí yo no me atrevería a decir que Spielberg es mejor que Polanski. Ah, yo sí, yo sí. A mí me lo parece... He dicho, a mí me parece mejor director Spielberg que Polanski. Te voy a poner un ejemplo muy facilito. El otro día hicimos un vídeo de las 10 mejores películas de la historia. Dime cuál de Polanski metiste y cuál de Spielberg. Vamos a ver. No juegues esa baza oportunista y, por otra parte, bastante populista. Que tú eres muy populista, Jesús. Sí, no lo voy a negar, pero aquí el populismo me arropa. En su conjunto, la obra de Polanski demuestra que es un director que a mí, a mí, mi opinión es que Polanski es mejor director que Steven Spielberg. Es mi opinión. Se puede compartir o no. Como es lógico, porque aquí nadie tiene la palabra de Dios. Mi opinión, Spielberg es... Perdón, Polanski es mejor que Spielberg. Pero estamos hablando de la obra en su conjunto, por un lado. Y, por otro lado, sin justificación, desde que hicimos la lista de las mejores películas, y lo diré aquí otra vez en el directo, para que quede claro. Yo, con 58 años, para 59, cada vez que me pidáis una votación, cada vez que me pidáis elegir las mejores películas, voy a ser absolutamente sincero con lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta menos. Y, evidentemente, a mí, las películas que hemos sacado de Spielberg, pues claro que las pongo por delante de las de Polanski. Pero yo no voy a perder la objetividad. Objetivamente, y en mi función como señor que se dedica a opinar sobre esto y escribir sobre esto y analizar esto, yo opino, opino, y es una opinión, todavía se permiten, que Polanski es mejor director que Spielberg. Y, a partir de aquí, el debate es interminable, porque cada uno, ahora, película por película... Pero yo también puedo tener la opinión de que Spielberg, sobre todo visualmente, y el cine es un arte audiovisual, es mejor que Polanski. Bastante, mejor que Polanski. Bueno, tú que visualmente, visualmente, mejor que Polanski, que lo dices tú. Pero es que, si quieren, me compro un muñeco de felpa, se lo pongo en la mano, para cuando no hable, para cuando no hable, para cuando no hable yo, habla merendolo, para cuando no hable yo, merendolo. Pero lo estoy diciendo yo, es mi boca, mi palabra, lo estoy diciendo yo. Y he dicho desde el principio, para mí, Spielberg es mejor director que Polanski. Para mí, personalmente. Tanto cuando se ha aproximado a temas más contundentes, como cuando ha hecho cine de entretenimiento. Es decir, que Polanski también ha intentado hacer cine de entretenimiento, y además muy bueno. A mí, personalmente, Spielberg me parece mejor director. Simplemente, es una opinión mía, igual que la tuya. A mí me parece mejor director en su conjunto. También te digo una cosa. Polanski me parece más consistente. Más continuo. Ah, vaya. Caramba. Spielberg tiene algunas cagadas memorables, pero también tiene algunas obras maestras más indiscutibles que Polanski. Para mí, repito, para mí, para mí, opinión mía, tiene más obras indiscutibles Spielberg que Polanski. Eso sí, cuando Spielberg la caga, la caga, pero paséis pueblos más para allá. Y no me veáis ni siquiera mi amigo el gigante. Estoy pensando en amistad, por poner un ejemplo. Estoy pensando en amistad y el patinazo. También te digo que Spielberg, en la lista de Schindler, es más melodramático y manipulador que Polanski en El Pianista. Pero no se me ocurre una sola escena del pianista tan contundente y, por muy melodramática que sea, tan poderosa como el Ben Kisley, diciendo lo de esta lista es el bien absoluto. Fuera de esta lista no hay nada. Y como no se me ocurre... Porque eres un melodramático. Porque eres un comprador de melodrama. Porque eres tal. Escúchame. Cuando el melodrama es bueno, el melodrama es bueno. Yo he explicado y he dicho ya, y cuando escribí el artículo sobre análisis de la lista de Schindler, creo que lo dije, probablemente en la lista de Schindler está la que para mí, a título personal también, es la mejor secuencia de toda la filmografía de Spielberg. Que es una de Ben Kisley, pero no la que tú dices. Es aquella en la que toman las copas. Cuando Schindler le ofrece tomar una copa y le dice, bueno, ya tomaremos otra y tal. Y Ben Kisley, con toda la luz, con esa interpretación genial, está la mejor interpretación de un actor en toda la filmografía de Spielberg. Kisley le dice, vamos a tomarla ahora porque... Él no está seguro. Él piensa, está convencido de que va a morir. Ese momento es clave. Y ese momento para mí es de lo mejor que se puede encontrar en la filmografía de Spielberg. Pero cuando nos dicen comparar, yo me voy a quedar siempre por la más madura, la más sobria. Y la sobriedad no es un adjetivo que se puede aplicar a la lista de Schindler porque no es sobria en absoluto. Dicho todo esto y he explicado todo esto, di lo que quieras y siguiente pregunta. Yo ya te lo he dicho, me parece que no hay ninguna escena visualmente más poderosa que esa en todo el pianista. Y me parece que no solamente por sobriedad, que el pianista tiene momentos melodramáticos. No os olvidemos tampoco, y más de uno. No solo por eso, lo único, lo único, lo único, lo único, que no es melodrama porque no hay música. ¿Cuándo lo encuentran? ¿Cuándo aparece la primera vez? ¿La segunda sí? ¿Que no hay música? La primera vez no. Es una escena que no tiene música. La primera vez no tiene el efecto, vamos a reformular, no busca el efecto con la música. La segunda sí, que es la del abrigo. Cuando aparece con la niña, no usa la música porque es un elemento casi de ensoñación. Cuando lo utiliza luego, cuando encuentra en el abrigo, entonces sí. Y no vamos a decir más que al final la vamos a liar muy pardas con los spoilers. Repásate la película. Te voy a repasarla en breve, además. Creo que me la tenemos ahí. Venga, venga, repásate la película a ver si me dices lo de la música, si no es melodramática. Siguiente pregunta. Venga, vamos para allá. Moon99 nos dice, buenas colegas, ¿qué opinan del Cabo del Miedo de Scorsese? En lo personal me gusta muchísimo sabiendo que no es la mejor del director. ¡Abogado! ¡Abogado! Pues estoy de acuerdo contigo, Moon99. A mí me gusta, me gusta, simplemente me gusta. Pero el original con Gregory Peck y Robert Mitchum parece mentira, pero yo creo que le gana a lo que hizo Scorsese. Y mira que andaba por ahí Jessica Lange y demás. Y Nick Nolte. Y Robert De Niro. Pero es que el problema que tengo con esta película, con el Cabo del Miedo, es que no me la creo. Es que no me la creo. Y no por lo de José Mota, que ha hecho mucho daño. ¡Abogado! Pero es que no me la creo. Es que el momento de tatuajes de Niro, tatuajes de Niro, me parece que está tan lejano a Toro Salvaje y a Taxi Driver que está en años luz, que dices, tío, es que no, y a uno de los nuestros. O sea, el momento de tatuaje es puro melodrama, lo que decíamos antes, lo que decía yo antes de la lista de Schindler. Puro melodrama. Es un ejercicio de melodrama de, bueno, en fin. No me parece que Scorsese necesite defender a ese nivel. Pero me gusta, está bien. A mí me parece una película por encargo y como tal es un encargo que a Scorsese le he dado un poco igual rodarla de una forma u otra. Me cuesta ver a Scorsese en esa película. Me entretiene muchísimo. Y desde que José Mota hizo la parodia, más todavía. Porque cada vez que os escena no puedo nada más que sonreír con disfrute. Pero me parece que es que no ve a Scorsese en esa película en ningún lado. Yo creo que le he dado un poco igual. ¿Va a tener éxito Vin Diesel cuando acabe Fast and Furious? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Acabas de dar en todo el clavo. Déjame que consulte la bola de cristal de Canadá. El jurado está deliberando todavía. Es significativo que él ya tenga en proyecto participar en una serie de televisión de Fast and Furious. Es significativo. Yo creo que él es consciente que no se va a volver a encontrar. A ver, hambre no pasa, ¿eh? No, hambre no pasa. Ya no va a pasar. Todo el dinero que tiene no lo va a gastar en dos vidas. No tiene pita. Mira, pero quiero decir, él no va a encontrar otro Fast and Furious ya probablemente en su carrera. Y lo lleva intentando, ¿eh? Mira cómo intentó con Riddick, crónicas de Riddick, y mira cómo pasó la cosa. Sí, pero Riddick nunca fue el exitazo que fue Fast and Furious. Por ejemplo, Triple X fue un taquillazo, un taquillazo monumental. Luego él se alejó de la franquicia y ahora que ha vuelto, pues la película no la quiere vender. Pero aún así iban a hacer Triple X 4. Y él quería convertir Bloodshot en una franquicia y entre que le pilló la pandemia y no le pilló la pandemia, pues no saben qué va a pasar con eso. Y él está empeñado, y a mí me lo dijo, que está en un tri y se pone a rodar la película sobre Aníbal. Que quiere rodar una trilogía. Pero yo te digo una cosa. Es que una trilogía de Aníbal, este tío es la manera que tiene de pensar. Porque él podría decir, voy a hacer una película sobre Aníbal. Y a lo mejor le sale un 300 y tiene un exitazo arrollador. Pero no es un tío que diga, y después quiere hacer otra cosa. No. Toma, te voy a meter tres de Aníbal que te la vas a flipar. Una trilogía. Toma ya. Está preparando la del tipo este, cazador de brujas. Está preparando la segunda. Que la primera fue un fracaso. Pero qué sentido tiene nada en la vida de este señor. No sé. Yo creo que sí. Y está preparando la cuarta de Riddick también. Que cuando yo tuve la entrevista con él, aquel día mítico, inmemorable, casi me da un infarto. Todos los proyectos de los que me hablaba, todos, todos eran ligados a secuelas o a proyectos. Era Fast and Furious, vamos a hacer la 9 y la 10. Pero además hay un spin-off protagonizado por las chicas. Que va a ser la caña y que quiero regalárselo a Universal. Por lo bien que me ha tratado todo este tiempo. Y además voy a rodar la trilogía de Aníbal. Que la vamos a rodar al fin. Y Riddick 4. Y Triple X 4. Y era como... Y el último cazador de brujas 2. Y es como... Te va a dar tiempo a todo eso. Y aparte de dar tiempo... ¿Te van a dar dinero para todo eso? No sé. No va a ser sencillo ni muchísimo menos. Yo creo que es significativo. Una cosa que he leído últimamente. Y es que él afirma que la idea de convertir Fast and Furious en todo esto que ha sido posteriormente se le ocurrió cuando estaba trabajando en Vengadores. La idea está de hacer el final de la saga en dos partes. Y tú dices... Un pensamiento muy profundo. ¡Qué duda cabe! O sea, tú estabas en Vengadores y dijiste... Vamos a dividir en dos. Muy profundo ese pensamiento. Poco novedoso. Porque ahí estaba Harry Potter. El desenlace de Harry Potter. Y estas cosas. Pero bueno, muy profundo. No cabe duda. O sea, cuidado. No sé. Yo la carrera de este hombre... Aparte tiene por ahí... Que yo creo que el pique viene también por ahí. Pero yo creo que está comiendo la tostada... La roca. Está comiendo la tostada a Dwayne Johnson. Le ha comido la tostada. Con sentido del humor. Porque claro, el problema es que Dwayne Johnson es un tío que le puede hacer comedia. Yo creo que Bindiesel también. Pero como no usa... Pues la roca... Le da un punto de simpatía a su personaje. Que a lo mejor este señor pues no le da. Es que la roca ha sabido... Hacerse querer mucho por el público. En base a reírse mucho de sí mismo. No solamente en los papeles. Sino también en las propias presentaciones. Los trailers, los anuncios, las promociones. Siempre está bromeando. Siempre está... Da esa imagen cercana. Y solo hay que ver el papel que ha ido tomando la roca en la propia saga Fast and Furious. Hasta su pelea entre ambos de no poder verse. De ser un papel con una vertiente cómica. Y como Bindiesel... Pues es... Misterceño fruncido. Y de humor poco. Y la 8 es la prueba de ello. La prueba más clara. Mientras los otros están a la greca en la cárcel. Que es lo que más mola de la película. Y luego lo del submarino. Y el otro está enfadado con el universo. Y entra tramas muy profundas. Y es como... Tío, es Fast and Furious. No... Ahí, ahí. Hemos venido a ver explotar coches. Que es Fast and Furious 8. Que no es la 1 ni la 2. Que dices... Todavía no sé de qué va esto. Es la 8. Que ya sabemos cómo está el pescado. Dame lo que he venido a ver. Que lo tengo claro. Tú que exploten muchas cosas. Y haya muchos coches. Y ya está. No necesito más. Es Fast and Furious. No le pido más. Más cositas. H.A. de nuevo. Muchísimas gracias. Opinión de tu hijo. Para mí Vivas es un director... A tener más en cuenta. Y es que muchas veces no soy... Muy objetivo. Es que Vivas es colega. Es que es... Es un tipo al que le tengo mucho aprecio personalmente. A mí tu hijo me encantó. Sobre todo... Porque parece un thriller... Corriente entre comillas. Narrado con esa forma tan peculiar... Que tiene Vivas de narrarlo. Sobre todo con esos planos... Siguiendo al personaje... En tercera persona. Que a veces casi recuerdan a un videojuego. Pero... Pero que de repente... En los últimos 10 minutos... Pega un giro y dices... Ah... Qué guay. Qué bonito todo. Y además en esa película descubrimos a Hacia Ortega. A mí me parece una muy buena... Un muy buen thriller. De verdad. Muy buen thriller. Y José Coronado está increíble. Más cosas. Víctor Monataya Galindo. Muchísimas gracias Víctor. Otro habitual por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Qué opináis de que en 3 películas... Gris, 2 bodas y un funeral... Y Top Gun, Ídolos del aire... Se hayan usado 3 canciones... Que comparten las mismas notas musicales? Que no me había fijado en mi vida. Porque... Pues no sé, pero... A ver, déjame que mire. Gris, 2 bodas y un funeral... Y Top Gun, Ídolos del aire. A ver... Que me voy a tirar un triple, ¿vale? Tenemos... ¿Quién protagoniza a Gris? Travolta. ¿Es el Travolta pre- o post-Cienciología? Y Top Gun 1 es un Tom Cruise que es pre-Cienciología. Por lo tanto, por el camino de la Cienciología no podemos ir. No es una conspiración musicoterapéutica para condicionar el tema del espectador. Yo creo que simplemente lo que ocurre es que probablemente esas 3 canciones comparten las mismas notas musicales. Pues porque seguramente son muy vendibles para hacer lo que yo creo que la música ha hecho en el cine, en muchos cine de los 70, 80 y 90, y también el del 2000, que es convertirse en una especie de canal de transmisión de emociones, que es lo que deberían de ser las propias imágenes, en lugar de la música. Entonces, yo lo encuadraría en esa tendencia a utilizar música muy bailona. No sé si te fijas, Víctor, date cuenta. Tú has dicho que estas canciones comparten y tal. Yo no me he dado ni cuenta como un cero, pero te diré más. No sé ni qué película es dos bodas y un funeral. A terminar con la ELO. O a empezar con la ELO. O sea, tú metes algo de la Electric Light Orchestra y eso se vende solo. O sea, está en Guardián de la Galaxia, la tonta, se vende sola con la ELO. Si metes la ELO, se vende sola. Entonces, claro, si metes Autopista al infierno, también se vende solo. De ACDC, por ejemplo, ¿no? O sea, es que hay cualquier tema de Motorhead. O sea, es que hay una serie de muletas musicales que en cierto modo también devoran la imagen. El poder que debería tener la imagen lo acaba teniendo la música. Hay muchas películas. No es lo que hizo Scorsese en Malas Calles, cuando se gastó un pastón para poder transmitir esa emoción que él tenía de su barrio y demás. Y esa música que se filtra por la ventana, que sube por la ventana del protagonista, ¿no? No es eso, ¿no? No es una construcción con la música. Es una construcción, de alguna manera, abusando de la música, en mi opinión. Y hay mucho de eso, pero muchísimo. Y a partir de ahí, te puedo poner un ejemplo. Mamma mía. Mamma mía es la música de ABBA. Se vende sola. Se vende sola. A ver, y si encima tienes ahí los actores que tienen y algún tipo de coreografía y tal, vale. Pero mamma mía se vende sola por la música de ABBA. O sea, no era muy difícil. Vamos, nos pones a este y a mí ahí, a dar saltos. En tutú, como los hipopótamos de fantasía, y se vende sola. Mamma mía. Voy a poner mi filtro, mi límite lo pongo ahí. Hemos llevado máscaras, nos hemos puesto coletitas. Mi límite está en tutú bailando ABBA. Ahí pongo el límite. Mi tope está ahí. Jesús, esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto pagan. ¿Cuánto pagan? No, no, no. Yo no tengo imagen. No, no, no. Yo pongo un tope. Voy a poner un tope. ¿Cuánto pagan? Y mi orgullo se puede comprar. ¿Cuánto pagan? Yo no soy demasiado orgulloso para eso. Autoparodia. Yo me he quedado. No sé, no sé. Mira, la roca se puso tutú en la de helado de los dientes, creo que era. Pues sí, lo hizo la roca. Pero la roca le pagaron muchos millones. Dos bodas sin funeral. Todavía no sé qué película es Dos bodas sin funeral, te lo aseguro. Y Top Gun, es que recuerdo la banda sonora de Top Gun, eso sí. La recuerdo muchísimo. Más cosas que tengáis por ahí. Nos dice HDA, muchísimas gracias de nuevo. A la triste o a los últimos de Filipinas. Yo me quedo con a la triste. Sí, pero me gusta mucho, mucho a los últimos de Filipinas. Ya vi. La tengo por ahí, de hecho, en Blu-ray. Pero creo que es que hay un... Está la secuencia, la hablamos el otro día. La secuencia de decirle al señor Duque de Enguien, esto es un tercio español. Y Paco Tous haciendo... Eso es, eso, vamos. Y el principio en clave Vietnam, que yo creo que ahí sí que lo hablamos. Sí, 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 el arranque es demencial. También nada me es. Y la escena de las trincheras, la escena de los túneles. Cuando están en mitad de película los túneles otra vez en Flandes. Es una pena que siempre lo he pensado. No sé por qué juntaron novelas de esa forma. Si se hubieran quedado con una solo, hubiera sido un... Pero esa amalgama de novelas, de juntar las seis que había publicadas en aquel momento, era como, pero, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo, no lo entiendo. Y de repente, pero tiene ese momento final. Y además, sonando ese paso de Semana Santa, que enlaza encima con el inicio del libro, de Nunca fue un hombre, pero un hombre valiente, todo aquello. Y dices tú, chaval, los pelos como puntas, y tira para adelante, que es demencialmente maravilloso ese final. Y esa película es pura épica. Y demuestra que se puede hacer épica en España sin ningún problema y con dineros. Que también es importante. Y me gustan mucho Los últimos de Filipinas, que yo me lo pasé muy bien con esa película. A mí me gusta, de Los últimos de Filipinas, la célebre frase de este hombre tan grande. No pienses, pensarte debilita. Los últimos de Filipinas es tan española que duele. Y la otra es muy épica. Más cosas que tengáis por ahí. Anarco Estudio de nuevo, opinión del hoyo. ¿Os recuerda a Cube? Yo todavía no he visto el hoyo. Yo, a ver, no quiero ir aquí. Es que me basa... No es por patrioterismo barato, ¿vale? Pero yo creo que el hoyo tiene mucha más mala leche que Cube. Lo cual era previsible siendo de donde es. O sea, a nosotros no nos gana nadie en mala leche. Y creo que el hoyo me gusta más que Cube. Porque Cube está muy bien, pero es como un posado. Y el hoyo... Uf, el hoyo... El hoyo... Damos tres vueltas a la rueca y estamos ahí todos ya, en el hoyo. O sea, no hay que empujar mucho. A mí el hoyo me gusta más que Cube. Pero me gusta más que Cube. No, te soy sincero, Anarco Estudio. No he entrado a planos, ni he entrado a análisis. Y tendría que volver a verme Cube otra vez. Sí que es cierto que vi la secuela de Cube. Que ya me parecía un abuso innecesario y una explotación absurda. Pero con el hoyo Cube creo que gana el hoyo. Para mí. Más cosas. Gracias, HDA. Hombre, perdonad. No, al contrario. Encantado de lo oír. Muchos emocionados. A ver. ¿Antidisturbios podría ser la mejor serie española de la historia? Para mí estaría entre las mejores de la historia. Tendría que hacer un ejercicio de memoria. Tendría que hacer un ejercicio de memoria. Pero en una lista de cinco, ¿eh? No de diez. En una lista de cinco está fijo. Sí. Fijo. Por muchísimos motivos. Y yo espero que sea, que haya, hombre, estaba ahí la unidad también antes, pero espero que entre la unidad y antidisturbios hayan abierto camino a este tipo de producto en televisión. Porque aquí hay mucho talento en esa línea de trabajo y podemos pasarnos ratos muy, muy interesantes. Entonces, y además voy a ser sincero y aquí no voy a decir nada, pero creo que el trabajo de... Yo, por ejemplo, me llamó mucho la atención la unidad. Cuando se estrena la unidad, que estamos en la pandemia y demás, lo que te cuenta la unidad, empezaron a aparecer, lo he dicho ya en algún directo, empezaron a aparecer noticias de las operaciones de la policía española deteniendo gente de este calibre en plena pandemia, en el arranque de la pandemia, lo que era el gran puñetazo de la pandemia en marzo, abril, tal, y no dejaban de salir noticias. Es decir, creo que las fuerzas de seguridad se merecen también que tengamos un poquito de respeto por ese trabajo que hacen a nivel también de ocio audiovisual. Porque, carajo, después nos estamos comiendo a los superpolicías estadounidenses cada cinco minutos, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay un burro real. También nosotros hemos tenido series de esas más de consumo más rápido, de policíacas, tipo Mar de Plástico, tipo ahora la de la caza tramontana, cosas de ese estilo. En su momento Punta Escarlata, que fue un poquito copiada en Broadchurch, todo ese tipo de cosas, oye, las hemos tenido. Lo que pasa es que tanto la unidad como en su momento Gigantes, como ahora Antidisturbios, es un pasito hacia adelante más, a algo más cinematográfico, más maduro, más lo que se hace cuando se ponen serios fuera de España en el resto de países con una producción televisiva importante. Es lo que en Francia lleva haciéndose desde Bracuo, y ahora con engranajes, es lo que en Reino Unido se ha hecho toda la vida de Dios, es lo que el nórdico este, la popular vertiente nórdica ha hecho desde la época de Wallander. Lo que pasa es que aquí olvidamos siempre, porque tenemos la memoria corta y es muy largo el olvido, olvidamos que hicimos Brigada Central, que para mí sigue siendo la mejor serie española de la historia, por la época en la que salió, por la dureza y crudeza de sus historias, por Juan Madrid y por todo lo que la involucraba, sigue siendo sensacional y marcó un hito y una época. Y lo que me gusta es que ahora estamos recuperando lo que se consiguió con Brigada Central y otras muchas series de la época que parece que nos hemos olvidado. Siempre lo he dicho. No, olvidado no, lo que pasa es que el nivel que tiene antidisturbios es otro. Y por otra parte, cuando tú citas todas esas, yo siempre me acuerdo de una, que yo recomiendo que... Bajaron una tormenta. Con Santiago Ramos, con el gran Santiago Ramos, que era un policíaco muy, muy sólido. Muy buena, sí, sí, y muy imposible de encontrar hoy en día, macho. Sí, la gente lo ha buscado como un loco, pero no hay forma. No, no, no se editó, no la tiene Radio Televisión Española, no está en otras webs de servicios de streaming tipo Flixolet, nada, nada, nada. Sin embargo, Brigada Central se editó en DVD, está en Televisión Española, está en Flixolet, yo la tengo en DVD por ahí arriba. O sea, Brigada Central sí, pero Bajaron una tormenta desapareció. Bajaron una tormenta, por ejemplo, hay ciertas cosas que se ven reflejadas en la Isla Mínima. Sí, sí, sí. De toda la época de transición y todo aquello, se ven reflejadas en la Isla Mínima. A mí Pájaro una tormenta me parece que encaja más con lo que después vamos a ver primero en cine con Urbizu, lo que vamos a ver en la Isla Mínima, lo que vamos a ver... Y de alguna manera la encuentro un poco puente de este tipo de cosas, ¿no? A mí Brigada... Esa visión nueva del policíaco. A mí Antidisturbios me recuerdan más casi por el tono a Brigada Central que a Pájaro una tormenta, siendo las dos fajonudas. Lo que sí digo es que durante los 90, de repente nos olvidamos de hacer ese tipo de series, hicimos series películas de una hora y media, todas tenían que ser de 0 a 99 años para todos los públicos, todas tenían que durar una hora y media cada capítulo, y durante mucho tiempo costaba encontrar series realmente memorables en España, hasta que yo creo que el punto de giro real lo da Crematorio. Crematorio, hace ya una década, y ahí es cuando la cosa cambia y mejora, y a partir de ahí empezamos. Crematorio también es una serie thriller político que el rey no bebe de ella sin ningún tipo de complejo, y creo que es importantísima. En toda esta colección que estamos citando no hay que olvidar, Policías, en el corazón de la calle, que era una serie en su momento, porque además coincidían en programación, en parrilla, no el mismo día, pero sí en la misma semana, coincidía, Policías era la puesta de Antena 3, y después estaba el comisario en Telecinco, y eran como la noche y el día, las dos. Yo hice de extra en Policías un día. ¿Tú hiciste de extra en Policías? Me los encontré rodando en Callao, en la esquina del Cine Capitol, con una persecución, y yo estaba estudiando producción en aquel momento, y les dije al regidor que estaba yo rodando, les dije, mira, perdona, soy estudiante, me puedo quedar viendo cómo grabáis, porque estoy ahora mismo con producción de televisión, y estamos haciendo un programa para Telemadrid y tal, y quiero ver cómo rodáis una serie, porque me he encontrado, y dice, sí, sí, mira, tú te pones aquí, va a venir este chico, os va a preguntar, volvía con un par de amigos, y dice, os va a preguntar por un mapa, vosotros os hacéis como que le indicáis, y mientras pasan corriendo, vosotros miráis y seguís a lo vuestro. Y rodamos, estuvimos dos horas grabando esa escena, cortaron para comer, y nosotros nos fuimos. Y ahí salgo con un jersey marrón perdido de la mano de Dios, pero me sirvió para aprender un montón, porque durante esas dos horas en un rodaje real ves muchas cosas que no te fijas cuando estás estudiando, o que no te cuentan del todo cuando estás estudiando, y me sirvió un montón. Por ejemplo, lo lento que pasa el tiempo, ¿no? Exactamente. Más cosillas. Más. Juanjo Míguez nos dice, opinión de Godzilla de 1998, a mí me encanta, creo que es uno de mis placeres culpables, yo apruebo mucho que sea un placer culpable, y que tú mismo la describas como tal. Dicho lo cual, es mala. Apúntame en la lista, apúntame en la lista que a mí el Godzilla del 98 me hace mucha gracia, y me lo paso bien, cuando lo he visto, lo he repetido, me lo he pasado bien. Me lo he pasado mejor que con el Godzilla más reciente. ¿Qué mejor película? La rey de los monstruos, que me gusta mucho el disparate que es, me refiero a la anterior, la que se puso intensita. Intensita. Y al ponerse intensita dices, a ver amigos, lo que decía antes mi compañero de Fast and Furious, que es una película que se llama Godzilla. Llevo una hora y media y no he visto a Godzilla. Me cago en el calavera, que he venido a ver a Godzilla, que sale hasta el cuñado de Godzilla más que Godzilla. Es que, sí, la otra no tiene ese problema. Y tiene el momento Parque Jurásico y todo aquello. Yo, es una película muy, muy floja. Eso sí. Eso te lo pasas bien. Hombre, pues como yo me lo paso con Armagedón. Me lo paso como un indio. Es buena. No, nunca lo ha sido. Nunca lo será, pero yo me lo paso como un indio. El momento Submarino. Tiene un montón de momentos. Sí, sí, sí. Y la tontería de Matthew Broderick con los otros y Jean Reno con lo del café. Dice, esto es un caos. Los franceses discutiendo por si el café americano es bueno y tal. Ese tipo de chistes que solo se le ocurre en un americano. Es maravilloso. Todo es maravilloso. Tiene unas tontas muy ricas. Sí, sí. Jesús Santos, muchísimas gracias. Tocayo, ¿qué os parece la filmografía de Jeff Nichols? En mi opinión, es uno de los mejores directores norteamericanos actuales. A mí Jeff Nichols me gusta. Joder, de hecho, tengo un steelbook y todo de una peli suya. Creo que es un tipo distinto. Muy distinto. Creo que es un director que sabe sortear los encorsetamientos de Hollywood. Ya os digo, yo tengo el steelbook de Midnight Special, que aquí creo que se estrena solamente en festivales. Es una burlada. Y me encanta que colabore habitualmente con un actor tan maravilloso como Michael Shannon. Creo que hacen un trabajo sensacional. A mí Take Shelter me parece un periculón y Matt me parece una maravilla. De hecho, Matt, todo el mundo decía, no, Dallas Buyers Club es la película con la que Matthew McConaughey, por fin, se toma en serio la carrera como actor. No, perdonen, antes vino Matt. Y es, o sea, a mí me parece un tipo muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Sí, bueno, la serie, ¿tú has visto la serie de este tío? No, no la he podido ver. La serie no la tengo vista todavía. No la he podido ver. La tengo pendiente. No, no la he visto. Por si interesa y tal. Más cosillas. Mauricio Murga ha hecho un... Muchísimas gracias, Mauricio, pero no hay pregunta. No podemos responder a algo que no hay pregunta. Vale, así que vamos a... Ahora nos dices la pregunta, Mauricio, por favor. Más cosas. Mira, tenemos en el chat a alguien que se llama I am the Walrus, la mítica canción de los Beatles. A ver, un momentito. Creo que... Vale. Más preguntas por ahí. Ahí hemos perdido las preguntas. ¿Qué ha pasado aquí? No, tenemos una de Álvaro Rodenas Fernández. Gracias, Álvaro. No veo nada. Bueno, ¿tenéis fe en el reboot de Resident Evil en el cine? Por fin fiel a los videojuegos. Es que no. Creo que es un error enorme eso. El ser fiel a los videojuegos. Yo también. Yo creo que el cine tiene su propio lenguaje, su propia necesidad y lo hemos dicho muchas veces. Pero en todo caso, el reboot de Resident Evil... El reparto me gusta mucho. El reparto me lleva un montón. Ya, pero sí. Por ahí... Esa gente me llama un montón. Ahora bien. Si se vuelve a ver el videojuego... Pero... Pero siempre hablamos de lo... Siempre estamos dando vueltas al mismo trozo de carne. Empieza a ser un poco... ¿No? Ya, 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 ya. Hombre, pero esto es... El trozo de carne todavía puede ser vendido como si fuera fresco. Pues no sé cuántas películas... ¿Cuántas películas? ¿Cuántas películas? Seis, tres de animación. Están preparando dos series. De televisión, una animación y otra de imagen real. Por favor. Más el reboot cinematográfico. Pero esto es muy sencillo. En el momento en el que... Hablen de otra cosa. Cuando se den el primer guantazo, dejarán de comprarlo. Pero a ver si me explico. Yo tengo muchas ganas de ver Monster Hunter. No porque sea algo nuevo. Porque no va a ser nuevo. Va a ser algo... ¿Eh? Realmente no sé qué me voy a encontrar en Monster Hunter, más allá de lo que es la fórmula que se va a repetir y tal. Pero volver a lo mismo, macho... No sé. En fin. Complicado. Esas son las cosas de la vida. Es lo que hay. A mí me... La plata manda. Es que no hay más. Si hay pasta, nos basta, ¿no? Pues eso. Claro. Gabriel Cabanilla. Plata o plomo, ¿no? Sí. Plata o plomo. Gabriel Cabanilla. Muchísimas gracias, Gabriel. Legado de Juana de Arco de Dreyer. Saludos desde Sinaloa. Pues mira, Juana de Arco, lo que yo tengo claro de Dreyer es que, en primer lugar, es una escuela sobre montaje y sobre el uso del primer plano, lo que yo he dicho. O sea, yo no he visto película que sea capaz, trabajando con esa desnudez de decoraos, con ese cerrar el plano al máximo, con ese juego de miradas, con esa interpretación de los actores, porque además es una película larga, larga, y que tenga tanto ritmo. Y la clave es el montaje. Tiene muchas cosas, ¿vale? Pero yo creo que es una escuela de montaje y del uso del primer plano y el juego con los actores a un nivel interpretativo muy lejano a la época en la que estaba. Estaba anticipando lo que iba a ser la interpretación en épocas posteriores. Y sobre todo, lo que dice el primer plano es imprescindible porque recordemos que es una película del 28. O sea, estamos hablando de una película de cuando el cine estaba en pañales. El sonoro acababa de descubrirse. Estaban inventando el lenguaje cinematográfico. Y yo creo que es una evolución de lo que ya había empezado a verse, por ejemplo, en Eisstein, del uso del primer plano, pero lo que hace Dreyer con ello es otra cosa. Es otro nivel. Es un uso casi sobrenatural de los primeros planos que le da una categoría de sobrenatural a la historia que está contando. Y eso es algo que el cine lo pasó, vamos, han pasado casi 100 años y sigue estando vigente narrativamente y es una auténtica maravilla lo que consigue. A mí me gusta, creo que lo aprovecharon mucho en siguientes épocas, por ejemplo, el cine negro. Tanto el uso del montaje como del primer plano. De todas formas, Gabriel, lo que sí te recomiendo, que es un buen ejercicio, si no lo has hecho ya, que seguramente a lo mejor lo has hecho, que es mirarte también la de Bresson, la película de Juana de Arco de Bresson. Sobre todo para ver las diferencias, porque yo creo que las dos son las típicas que las pones casi seguidas y las dos quedan retroalimentadas con la otra, o sea, quedan más reforzadas. Más cosillas. Más. HDA, ¿os gusta más el quitano de Hanabi o el quitano de Urrage? En cuanto a su aproximación a los géneros en esa etapa, muchísimas gracias HDA, a mí los dos, porque tengo que quedarme con uno. Me gusta el gamberreo de Outrage y me gusta cuando se pone serio como en Hanabi, porque tengo que elegir solo uno. ¿Está prohibido los dos? Pregunta. No, yo no voy a mentir. A mí Hanabi me parece una película, la he visto, pero es una película que me ha gustado tanto como para verla varias veces por vicio, con lo cual me gusta mucho. Pero es que el de Urrage es una fiesta, es la fiesta quitano. Y a mí la fiesta quitana me mola mucho. Entonces, gustar, gustar, lo que es gustar, me gusta más Outrage, aunque es inferior a Hanabi y es mucho más interesante Hanabi. Pero para gustar, me gusta más Outrage. Pero es que incluso, siendo... Son policíacos, o sea, son género policíaco, thriller, suspense, cada uno es de un otro lado del muro, por si lo prefieres. Uno desde la yakuza y el otro desde la policía. Pero son dos películas. Si me dices Dolls, por ejemplo, la del hilo rojo o Zatoichi, que sí son totalmente distintas, pero aquí es básicamente... O sea, tengo que jugar con el mismo género. Ya sé que no es lo mismo, pero que hay cosas mucho más dispares. Yo creo que no, el término fiesta. Outrage es fiesta. Es quitano, fiesta. Outrage está mucho más cerca de brother, brother, fiesta. Brother, fiesta. Si no te digo que no, solo te digo que se parecen más que Dolls, por ejemplo. Ahora también te digo que Hanabi es, para mí, para mí posiblemente la mejor película de quitando. Es la mejor película de quitando. La mejor película de quitando. La mejor película de quitando de Kikugiro. Sí. Es el verano de Kikugiro, es totalmente distinta. Sí. Pero Hanabi es posiblemente la mejor y además mi favorita, sin duda. Más. Opinión de Adaptation. Hoy hay regalitos. Muchas gracias, Román. Hoy no hay regalitos. El otro día es que celebrábamos los 50.000 suscriptores en el canal de YouTube y hoy no, pero Opinión de Adaptation, en la Donde Orquídeas, a mí me parece una muy buena película. Es rara como un perro verde, pero hay algo en esa película que no me termina de encajar. ¿Qué? No lo sé. Nunca lo he sabido. Y creo que tiene que ver con el directo, con Spike Jonze. Y me pasa con todo lo que hace Spike Jonze. Que llega un momento en el que digo, sí, pero hay un punto de postureo en todo su cine que no me termina de convencer. Y posiblemente esta sea su mejor película, no te lo niego. Pero hay algo que no me termina de cuadrar, de decir, uff, está esforzándomelo ya un poquito de forma... No me, 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 de qué te, no, es que no me llega. Yo te voy a hacer más sencillo. Muy buena película y como todas las de Spike Jonze, no me interesa. Con verla una vez ya tengo bastante. Me interesa a nivel, pues eso, de destriparla, de análisis, de lenguaje. Todo eso es muy interesante, interesantísimo. Bueno, buena película. Pero a nivel personal, también aquello estaba diciendo, uff, cuánto se gusta a toda esta gente, ¿no? Es que se gusta mucho. Se gusta mucho. Sí, se gusta mucho. Sí, se gusta mucho. Es que eso es el postureo. Es que tiene ese punto de postureo que creo que su señora, ex señora, no tiene. Bueno. Sofía Coppola no tiene. Hablaríamos de ello. Hablaríamos de ello. Tú sabes perfectamente y lo hemos hablado en otro directo. La piscinita de Lost in Translation. El anuncio del dinosaurio. Pero ese uso del humor es el otro. No, 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 no sé lo que ocurre. A mí me cuadra mucho más y lo dijimos. De aquella época, la que más nos gusta es ella. De todos los que salieron de la terna Spike Jonze y demás, la que más nos gusta es ella. Tú habla por ti. Tú habla por ti. Miguel, hay un directo en el que me dices tú. Vale, pues si dije eso, es un Miguel del pasado, cuando el río iba por otro lado. Y ahora es, mirad, os voy a ser sinceros. Yo soy un Miguel ahora mucho más cabreado. Está el Miguel pre-pandemia, que todavía cree que hay algún punto de civilización. Y después está el Miguel pandemia, que es el que cree que no hay civilización. Y después estará, si todo va bien, el Miguel post-pandemia, que supongo que estará en orgías o algo así, porque esto va a ser como los años 20, el Chicago año 20, como pasó después de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que quiero decir con esto es que, naturalmente, Sofía Coppola, bueno, sí, sí, pero Sofía Coppola es muy posturera también últimamente. Y en la última película se le nota mucho. Esa es la que más se le nota. A lo mejor se le empieza a caer la careta a ella, y yo lo he visto, y he dicho, ¡uh, cuidado! Sofía Coppola, careta. Revisemos. A mí me gusta a Sofía Coppola como directora. Somewhere tenía más. Mucho. Me gusta más que Spike Jonze. Pero, bueno, creo que es revisable. Yo creo que de aquella época es la que más me gusta, de calle, y creo que es menos postureo que Jonze. Y aún así, te digo, tú dices en la de On The Rocks, en la anterior, y en la anterior ya tenía un poquito más de postureo de lo habitual. En la de Somewhere y en la de Blind Ring era la de los ladronzuelos aquellos juveniles. Sí tenía ya un puntito de postureo que... Ascenso en postureo. Sí, 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 sí. De todas maneras, el ascenso en postureo es Los Intranslations, María Antonieta. Quiero decir que el salto de postureo a María Antonieta es considerable. Sí, pero es una cosa que yo últimamente, revisando las películas y analizándolas y tal, ahora mismo me quedo antes con María Antonieta que con Los Intranslations. Ahora. Yo no. Yo me quedo con Los Intranslations siempre. Bueno, pues nada. Es una película que a mí me marcó mucho. Deliciosa, sí. Venga. Para mí sí, para mí sí. Siguiente pregunta. Alfredo Suárez. Muchísimas gracias, Alfredo. Mira, tiene una foto con nosotros y todo. El pobre no sabe lo que hace. Sí. Buenas tardes, equipo. Para mí personalmente, Walter Brennan es uno de los grandes y no por sus premios. ¿Por qué creéis que para la gran mayoría pasa inadvertido? Saludos desde Canarias. Creo que en Canarias... Para los que saben y ven cine clásico, no pasa inadvertido. Walter Brennan es una figura esencial. Para las nuevas generaciones, pues es que no es Walter Brennan. Es que es casi cualquier película que se haya estrenado antes de 2000... Te voy a decir, me voy a alargar un poco. Antes del 2001. O sea, ya las de 2000... Muchas de 2001, 2002, 2003 son casi películas clásicas. A esos ojos. Yo creo que Walter Brennan era un tipo que conseguía escaparse del código de la época. Pero obedeciendo, atendiendo, no obedeciendo, sino ajustándose al código de la época. Pero era peculiar. Es igual que el tipo al que le dieron el... Creo que se lo dieron o lo nominaron. El que hacía del doctor borracho en la diligencia. Es otra figura de esta índole. De este calado. Es decir, actores, los actores secundarios, que eran los que servían como soporte y sustrato. Porque Walter Brennan, en la película esta de... La de Gary Cooper. ¿Cómo era? El forastero. En el forastero, con Gary Cooper. Walter Brennan, que hace el papel que después era Paul Newman, en El juez de la horca. El juez Roy Bean. El tío, la película es suya. O sea, se la roba a Gary Cooper. Y eso no era nada fácil. O sea, que... Más cosas, Jesús. Que te veo que te quedas asustado. No, es que estaba leyendo varias cosas que hay por aquí y no quería que se pierda ningún mensaje. Básicamente. Kenneth Brennan, ¿mejor como director o como actor? O sea, es dura, ¿eh? No. Como director, a mí me parece que lo que ha hecho con Shakespeare no lo ha hecho como actor. Quiero decir, lo que ha hecho como director con las obras de Shakespeare creo que supera lo que ha hecho como actor en cualquier otro papel. ¿Me explico? Entonces yo le pondría primero como director. Sí. Y no solamente lo que ha hecho como... Como... Con Shakespeare, sino... Yo, mira, un entretenimiento tan simple como es Asesinato en el Orient Express está mejor dirigida que interpretada. En su papel. Hablo de su papel. No hablo del resto del reparto. Pero está mejor dirigida que interpretada. Y le pasa a veces. Sí, pero con Shakespeare con las adaptaciones de Shakespeare no les pasaba eso. Claro, porque no le daba un poco igual y aquí haciéndole front desk. Pero, por ejemplo, a mí me parece que como director ha sabido mantener un tono y una sobriedad y un este que a veces incluso salva proyectos. Yo creo que no habría aguantado Cenicienta si no lo hubiera elegido él. Ahora, luego también tiene Artemis Foul. Esa es para cogerla con pinzas. Como director, digo. Pero sí, sí, estoy de acuerdo como director mejor que como actor. Sí, como está haciendo cosas muy raras últimamente. Yo creo que es lo que le manda Disney. Money, money. Más cosas. Doble cuerpo de Brian de Palma. Gracias, Eduardo. Pues doble cuerpo sabes cuál es, ¿no? La que sale Melanie Griffith haciendo el juego este que ya había hecho Brian de Palma. El doble cuerpo lo había aplicado con Angie Dickinson en Vestida para Matar. Y lo que hizo fue rendirle un homenaje, otro homenaje a Hitchcock. En este caso con su puntito Ventana Indiscreta aunque años luz de ella. Una película que la obsesiona bastante a Brian de Palma. Bueno, en la última película también hay unos momentos Ventana Indiscreta muy curiosos, ¿no? a mí me parece una película que no está a la altura de Vestida para Matar. No está a la altura de lo mejor de Brian de Palma. Pero, bueno, tenía su interés. Ten en cuenta que Doble Cuerpo está en una onda cronológica. Está conviviendo más o menos a grandes rasgos con películas como, por ejemplo, El caso de la Viuda Negra que era mejor y sobre todo con Fuego en el Cuerpo que le daba 40 vueltas de Lones Kasta. Entonces, creo que por ahí pierde la partida. ¡Ay, perdón! También creo que es la época en la que los thrillers de The Palma comienzan a desinflarse. Comienzan a perder la fuerza que tenían en sus inicios. Quizá por reiteración, quizá por el momento Simpson de sí, ya te hemos visto, cariño, de sí, ya te hemos visto el homenaje a Hitchcock. No hace falta más. Haz algo tú. Y llega un momento en el que empieza a desgastarse y creo que Doble Cuerpo empieza a ser uno de esos bestias para matar es bastante superior. Más. Raúl Pastor, muchísimas gracias. Raúl. Hola, maestro. ¿Cuál os parece la mejor de Lynch? Uf. Yo lo dije ya. A mí me gusta mucho me gusta mucho, mucho Carretera Perdida. Pero la crítica, como bien me recordó mi compañero aquí a este lado, le pegó un meneo. Se me pasa muy a mí. A mí me gusta mucho Carretera Perdida. Pero si no, pues por ejemplo Corazón Salvaje también la compraría. Y Fuego Camina Conmigo y la otra es la de Mulholland Drive. Mulholland Drive. A mí es la que más me gusta. Es la que me parece más fascinante. Y me gusta muchísimo Corazón Salvaje y me gusta Terciopelo Azul y me gusta Carretera Perdida y me gusta Una Historia Verdadera. Que es su película menos Lynch, por así decirlo. Pero creo que la que más me fascina es Mulholland Drive. ¿Más cosillas? HDA de nuevo. Muchísimas gracias querido nuestro. ¿Ander de Silver Lake se tira del tirante? Un poquito. Mucho. Un poquito bastante. Un poquito bastante. Hasta saltarse los dientes. Que es lo que le pasa a Ander de Silver Lake. Que en un momento determinado el tirante se suelta y te da en la boca. Y le da en la boca. Y se alarga la película enormemente en algo que podía haber resuelto mucho antes. Hay un momento en el que yo estaba diciendo esto es un Lynch de Hacendado. Es un David Lynch de Hacendado. Es que no hay nada peor que de verdad el mimetismo macho. En serio. Creo que hoy en día con la cultura que hay con los medios de comunicación que hay con el acceso a la información que hay te puede gustar un director pero no mimetices. Pon tu propuesta ahí. Pon tu identidad. Pon tu personalidad. No sé. Pero no mimetices. No me mimetices. Porque en ese sentido habíamos tenido la de High Rise acuérdate. Sí. Que era muy superior a lo que hace Ander de Silver Lake porque pese a tener ese rollo surrealista y a ser una película rara tenía cosas de Buñuel tenía cosas de Lynch pero tenía su propia identidad. Y a mí Ander de Silver Lake era todo el rato decir esto es una mala tarde que ha tenido Lynch y le ha pasado el batiburrillo a otro y me dejó un poco a medio de más cosas. Víctor. Muchísimas gracias Víctor. Era cuatro bodas y un funeral. Ah, vale. De la pregunta anterior. Tiene otra pregunta. ¿Cuál es vuestra visión sobre la biología de Atraco a las 3 y Atraco a las 3 y media? Ah, la biología. Sé que es mejor la primera pero me encantaría saber vuestra comparativa. No hay comparativa. La segunda no existe. No existe. A ver. Esa peli la ha visto en el cine. Atraco a las 3 evidentemente está por delante pero Atraco a las 3 y media tiene gracia. Ya está. Tiene gracia. Demasiado Tiene gracia. Demasiado mimetismo como decías. Sí, pero bueno es un mimetismo efectivamente justo lo que hemos dicho en la pregunta anterior. Atraco a las 3 la verdad hoy en día no se puede rodar Atraco a las 3 y lo demuestra Atraco a las 3 y media hoy en día no se puede. A mí no hay un momento Manuel Alessandre cuando están reunidos y empiezan ¡Y un yate! ¡Un yate! Y tú ¡Madre mía! Y Alfredo lo anda separándose como diciendo ¿para qué habrá abierto la boca Dios mío en mi vida? ¿Qué panda de tristes y qué forma otra cosa que podía hablar? Es curioso que Atraco a las 3 no es curioso es lo que la hace mejor es curioso que Atraco a las 3 sea una película que refleja muy bien lo que era la calle en España en ese momento ¿vale? Y sin embargo Atraco a las 3 y media no refleja lo que es la calle en España en ese momento está separada de su público un poco también por ese mimetismo que decía mi compañero pero Atraco a las 3 no Atraco a las 3 tenía una comunión perfecta con su público o sea porque eso lo hemos visto en la tele y tal pero es que cuando tú la veías en su época el tipo de cosas de que te habla y tal en fin Era la gente de la calle que lo pasaba mal Yo escuchaba a mis padres diciendo es que eso es que eso eso me ha pasado Y en la cara de la censura y en la cara de la censura Claro que eso también es importante ¿Más cosas? Más Mario Hurtado Dolor Muchísimas gracias Mario Opinión de ausencia de malicia de Sidney Pollack ¿No faltan películas críticas con el periodismo con un periodismo dócil más que halagos a la progresión como Spotlight? Bueno estoy de acuerdo contigo pero no hay que matar al mensajero de tal forma mejor no nos metemos con el periodismo porque tenemos para un directo rápido este señor y yo pero tres horas de directo podemos hacer sobre eso y después nos van a poner un cruci en todos lados ahora todo lo que sea crítica de la realidad es bueno para la sociedad y para esa realidad que se critica creo que a los periodistas nos vendría muy bien escuchar que estamos haciendo mal nos vendría muy bien escuchar que estamos haciendo mal nos viene muy bien cualquier crítica es buena siempre que sea constructiva muchas gracias el café también es bueno es constructivo y bueno pero sí estoy de acuerdo contigo mira es una buena idea la típica celebración mira yo soy periodista yo estoy enamorado del periodismo ¿vale? porque la de la crítica y tal es un derivado del periodismo yo soy periodista estudié periodismo y he tenido la suerte de ejercer el periodismo cobrando que no es fácil pero quiero decir es un buen punto de vista sé que tú dices porque yo estoy viendo spotlights como cuando veíamos todos los hombres del presidente y dices vaya caramba a mí eso de cuando empezamos a decir que la gente es o definirlo como héroe en algún en algún área me da un repeluco y eso incluye a los periodistas o sea todas estas Salvador bajo el fuego todos los hombres del presidente yo cuando veo a los periodistas convertidos no son gente territorio Comanche por ejemplo la que se basaba en el libro de Pérez Reverte a mí me parecía que estaba bien y tal pero quiero decir cuidado cuidado con eso de los héroes cuidado con los héroes dicho lo cual a mí la película en su momento a mí la película me parece buena pero le falta entrar a matar y es algo que a veces le pasaba a Pollack que le faltaba entrar a matar más cositas Pablo ¿qué género os habría gustado que tocase Kubrick? sí estaba pensando justo en un western sí hubiera sido fantástico ver un western de Kubrick hubiera sido el western el último western se acabó más más cositas que tengáis por ahí venga a ver David Nievas muchísimas gracias David saludos de un nuevo seguidor ¿con qué personaje os decantáis más siendo muy parecidos en Cincinnati Kid o en el Buscavidas? Newman o McQueen yo es que siempre he dicho que el Buscavidas me parece mejor película pero que a mí la que me gusta es Cincinnati Kid porque es McQueen y por el final de Cincinnati Kid de Cincinnati Kid creo que el final es lo que más me enamora de esa película y no quiero decir más porque sería hacer un spoiler como la Copa de un Pino es mejor película del Buscavidas y yo en esto discrepo yo soy muy pro McQueen y él lo sabe mi colega usero lo sabe pero en este caso me quedaría con Paul Newman en el Buscavidas con el personaje y con el actor que es el que defiende el personaje creo que creo que es mejor que el de McQueen porque el de McQueen el problema que tiene Cincinnati Kid es que era una película que debería haberla dirigido Sam Peking pero se quedó ahí la cosa a medio pistón y entonces ya no es lo mismo a mí el Buscavidas me parece más lo que ha dicho Usero es cierto lo ha dicho él el mejor película más sólida pero hablando del personaje me parece más interesante el de Newman y también también te diré que empatizo mucho más con el de Newman a nivel personal no te digo que no pero a mí es que el de McQueen me gusta me gusta mucho me gusta mucho el final de esa película y el final de esa película define todo lo que es ese personaje es que además el de Newman tiene después un 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 seguimiento muy curioso con el color del dinero de Martin Scorsese y ahí ya es donde todavía mejor o sea sinceramente el tipo ya veterano es que y delante de Tom Cruise que casi es la vida real o sea es prácticamente como si le estuviera diciendo te darás dos collejas para que espabiles que yo haya pasado por ahí yo haya pasado por donde estás tú y yo sé cosas que tú no sabes te voy a dar dos guantazos uno por gilipuertas y otro por si lo pierdes las medallitas de malas calles te voy a dar dos medallitas una por gilipollas y otra por si la pierdes más Eduardo García muchísimas gracias Eduardo ¿qué opináis de Bajo Cero? Patrick Criado espectacular yo ya dije lo que opinaba tenéis la crítica en la web de la revista a mí me parece una pasada película y me lo pasé como un gorrino cuando la vi Patrick Criado es una máquina es una máquina de tío o sea es una máquina o sea es de Águila Roja sí, sí es una máquina tío llegaba Águila Roja y tú decías este crío ¿qué hace ese chaval en Águila Roja? sí, sí la gran familia española la gran familia española por ejemplo o sea Patrick Criado ha ido en progresión continua ascendente más que interesante y en la película está magnífico magnífico pero es que todo el reparto está maravilloso en esa película es que no hay no hay uno pocho es que menudo reparto es que menudo reparto que tiene esa película o sea Ferriz con Carre de Jalde con Javier Gutiérrez todos es que están todos portentosos es que tiene momentos es una mezcla de western con thriller policiaco que es una pasada o sea maravilla de homenaje a Río Bravo homenaje a todo es que ha sido una de las mejores sorpresas del año pasado para mí pero pero una pasada más cosas Nacho Julián muchísimas gracias Nacho hola que podemos esperar de la próxima peli de Michael B. Jordan con guión de Tyler Sheridan y dirigida por Solima un saludo es que ahí no puede salir nada malo de ahí es que es imposible sinceramente es que sí no tienen que irse a dormir los tres de golpe no hay una ecuación matemática que pueda explicar que estos tres tipos vayan a hacer un truño no existe no no habría que crear la ecuación matemática es imposible o sea no yo la única la única posibilidad de que se es que hay otro guionista con con Sheridan un tal Will Staples que no sé cómo puede salir pero el resto o sea es Estefano Solima basado en una novela de Tom Clancy con Michael B. Jordan de protagonista y con Tyler Sheridan escribiendo el guión es que es como dame más o sea esto es que sea una saga entera que hagan 10 películas seguidas estos tres mendas es que me parecería vamos maravilloso todo bien ahí está todo bien que tiene pinta eh sí eso espero y más habiéndola pillado Amazon creo que era quien la estrena lo cual quiere decir que dinero puede haber y no hay necesidad de taquilla el personaje de Michael B. Jordan voy a decir una cosa habiendo leído las novelas y habiendo visto las adaptaciones de ese personaje al cine que tiene varias el personaje es más interesante que digamos el personaje titular de Tom Clancy que Jack Ryan es más interesante que Jack Ryan de partida mucho más interesante es que a ver partamos de una base a mí las novelas de Clancy me gustan y me he leído algunas pocas sobre todo de Jack Ryan partamos de una base la película más interesante de Jack Ryan es en la que Jack Ryan no es el protagonista es un protagonismo compartido por no decir que es un secundario estelar porque el protagonista es Sean Connery que es la caza de los trubes rojos y es la mejor película de Jack Ryan que hay no creo que alguien me dude que la caza de los trubes rojos es mejor que las otras y es mejor que la serie de televisión que a mí me encanta pero en la serie de televisión el reparto es muy coral y el protagonismo es muy coral igualmente y después en la de Harrison Floor en la de Harrison Floor en la segunda de Harrison Floor aparece este personaje que lo interpreta Willem Dafoe y automáticamente tú dices algo que decimos mucho a este señor y yo la película está ahí la película está ahí hábleme de ese tipo y en el libro en el libro le dan muchísima muchísima importancia a Semenda muchísima casi tanta o más que a Ryan de hecho tiene con todo lo del entrenamiento con sus instructores hay una sección entera del libro en la que cuentan como el tío está dándole sopas con ondas a sus instructores y a todos que dicen lo han encontrado que en la película lo reflejan un poquito con lo de lo han encontrado y dicen no hemos encontrado su merienda pero todo eso reflejado desde el punto de vista en primera persona contándolo bueno en tercera persona pero narrándolo desde su punto de vista diciendo lo que está haciendo y tal y en el libro tiene muchísimo más peso pero es que es eso como dice mi colega en Panrico Nuclear en Pánico Nuclear aparece este personaje interpretado por Liv Schreiber y le da 800.000 vueltas a Ben Affleck como Jack Ryan pero es que hay un potencial es que Jack Ryan es un personaje muy buenista muy de guay de a ver no quiero hacer igual no quiero hacer spoiler pero vean la progresión del personaje en las propias novelas es que el personaje era muy buenista a ver Donald Trump no era no no era Donald Trump más cositas por cierto aprovecho para recomendar la miniserie la ley de de CUNY muy buena tío está nominada a globos de oro la de eh está de Donald Trump con el del FBI con el con el director del FBI que es el que sacó todos los los emails y las locuritas de nuestra amiga de nuestra amiga Donald muy buena cuatro capítulos cojonudos muy buenos más eh Camel Wu muchísimas gracias llegándose a Valentín que os parece deseando amar peliculón parece fascinante tanto ella como la secuela es la mejor de de Wong Kar Wai el otro día me la estábamos abordando bueno estábamos los alumnos en una clase haciendo un trabajo abordando Wong Kar Wai y y teníamos esta este debate ¿no? de cuál es mejor 2000 la de 2000 ¿cuál es? 2049 ¿era? 2046 2046 perdón 2046 o deseando amar y yo decía hombre deseando amar y los otros no no 2046 y tal a ver yo me quedo con deseando amar y yo creo que ahí es donde este tío completa lo mejor de lo mejor de sus cines o sea el mejor resumen es esta película más sólido el más serio pero bueno yo esto de la festividad de San Valentín la odio profundamente o sea es una de las que dinamitaría del calendario parece una falta de proporciones cósmicas pero bueno es mejor deseando amar que 2046 pero las dos son muy buenas y creo que hacen una dupla maravillosa sobre sobre este hombre tan particular que es un personaje que a mí me fascina y un actor que adoro que es Tony Leo que es simplemente sensacional como actor más cosas Adrián Valle David Tennant Matt Smith Christopher Eccleston ¿quién es mejor actor? cuidado como actor Tennant para mí Tennant sí como Doctor Who Tennant pero mola mucho pero mola mucho con su chupa de cuero y a Eccleston le revemos la resurrección de Doctor Who que no se nos olvide eso sin Eccleston no hay Tennant pero que fue una ruptura con el personaje de Doctor Who en general porque ese tío era un macarra de tres pares de náviles macho la chupa de cuero de Doctor Who el de dónde está tu mamá que es terrorífico absolutamente la etapa de que es la que es Tennant el de dónde está tu mamá era la aparición primera del capitán Jack Harness si no recuerdo mal esta distopía segunda guerra mundial tan peculiar en la que nos presentan a John Barrowman sin Eccleston no tenemos a David Tennant ahora que Tennant es mejor actor lo ha demostrado lo ha demostrado ha pasado el tiempo y lo ha demostrado que es mejor Doctor es que es que Doctor Who no ha vuelto a estar a la altura de Tennant nunca y es una pena lo que sí creo es que con el tiempo Matt Smith se ha ido revalorizando con el tiempo y los cambios se ha ido revalorizando con el tiempo y los cambios mira lo que vino después piensa en lo que vino después Matt Smith tenía el dificilísimo papel de hacernos olvidar a David Tennant y el hombre mantuvo el tipo y lo que ha venido después no ha mantenido el tipo ah bueno tú te refieres no creí que decías lo que ha venido después en la carrera de Matt Smith no lo que ha venido después en Doctor Who como Doctor vale 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 lo que ha venido después en Doctor Who que Doctor Who el Doctor de Matt Tennant hemos entrado en la era de la oportunidad esto es como cuando cayó el imperio romano que todo el mundo decía ¿dónde están los romanos? que vengan los romanos otra vez que mira lo que se nos está colando por la puerta claro claro eso eso ese es el asunto es que Matt Smith abrió la puerta a cosas muy raras más cositas y mira que a mí yo tenía unas ganas Capaldi Capaldi tiene sus momentos Capaldi yo no puedo Capaldi tiene sus momentos pero es que no entiendo qué han hecho con ella porque lo tenían todo la actriz el cambio todo y no sé qué han hecho no sé a dónde apuntan lo digo yo un catastrófico guiones sí ese es el problema dejar que la causa borre al personaje y ese es el problema Álvaro Ródenas nos dice personaje no peli Terminator o Robocop personaje no peli Personaje Terminator Terminator ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? se pregunta Terminator cuando el niño en la segunda le dice pero no puedes hacer eso y entonces Terminator le dice ¿por qué? pues yo me siento muy Terminator últimamente ¿por qué? es que no debe ¿por qué? ¿por qué? eso es muy muy Mourinho Terminator Terminator es muy buenista Robocop muy buenista y un puntito moñón en algunos momentos vamos que llora mucho que llora mucho pero Terminator ¿por qué? ¿por qué? más cositas Javier Javi Guti otra vez ¿quién el ingenierías para interpretar al Doctor Doom en el UCM? yo creo que estaba bien el casting antiguo perdón sí hombre sí no me dirás que no te vale el actor Michael Fassbender lo tengo muy ligado a Magneto ya ya pero ya sabes que hay rumores que lo están ya ya bueno le están tirando ficha para que haga un superviviente me gusta mucho le están tirando el soberano de la arteria lo flipas le están tirando le están tirando ficha me gustaría mucho eso que le tiren ficha de verdad a mí Toby Kebel me parece un actor magnífico y me podía haber hecho un Doctor Who o sea un Doctor Who un Doctor Doom un Doctor Who también un Doctor Who en su conciencia un Doctor Muerte podría haber hecho sensacional si lo hubieran dejado Fassbender si lo hubieran dejado más cositas Sebastián Pérez muchísimas gracias Sebastián han visto La teta asustada ¿cuál es su opinión? primera película peruana nominada al Oscar perdió con el secreto de sus ojos peliculón yo no la he visto sintiendo en el alma yo no la he visto o no recuerdo haberla visto pero si perdió con el secreto de sus ojos está bien perdido yo la he visto era buena era buena era buena lo que pasa que para mí para mí en mi percepción es una película isla me refiero no conozco lo suficiente el cine peruano como para que se me convierta en un termómetro de si dentro de la cinematografía peruana es a mí me parece muy buena y me parece que perfectamente tenía muy ganado el sitio para andar circulando a nivel internacional pero yo no no veo cine peruano entonces y tengo un alumno peruano que me va a freír ahora a mandarme cosas pero sí la teta asustada tenía un nivel internacional a ver salvando por favor todos los abismos que pueden separar una de otra pero por algún extraño motivo mi instinto me lleva a pensar siempre salvando los abismos aviso en Roma no puedo explicar por qué pero a lo mejor es una cuestión de limitación mía de cabeza pero no sé las tengo muy muy cerca acerco mucho una a la otra y el secreto de sus ojos pues bueno no sé si con peliculante refieres al secreto de sus ojos o o a la otra es que el secreto de sus ojos es es que es otro nivel es que esa película qué bicho ese señor dirigiendo más cosas Verónica García muchísimas gracias Verónica opinión de The Punisher y la actuación de John Berthal en el papel de Frank Castle creo que lo hemos mencionado alguna vez que era el Punisher perfecto era el castigador perfecto o sea era el Frank lo único que le ponen a llorar mucho sí es es pero también también hay que entender una cosa es era el mejor actor es el mejor actor que ha hecho el papel en cuanto a talento en cuanto a calidad como actor el mejor es John Berthal y después es que tiene el aspecto físico adecuado que llore un poquito pues cinematográficamente un poquito no le venía mal lo que pasa que se pasaron se pasaron se pasaron mucho con la lágrima es que hay un momento que dices un poquito no hay que pagar hay que pagar esa especie de impuesto revolucionario de lo de lo emotivo moñón que a mí me repugna no sé por qué hay que pagar ese impuesto no sé por qué hay que pagar ese impuesto hablamos del castigador esto es como lo de Godzilla que ha dicho que hemos dicho antes y lo que ha dicho mi compañero de Fast and Furious porque hay que pagar ese impuesto sabemos a lo que venimos es el castigador Spoonisher ¿qué me estás contando? o sea porque este señor tiene que ser camino de la metrosexualidad emotiva ¿por qué? esos otros personajes que les encaja perfectamente pero este señor y en la 1 en la temporada 1 y en Daredevil llora más que la temporada 2 en la temporada 2 llora un poco menos por eso me gusta más la temporada 2 porque los 4 primeros capítulos tienen ese rollito Howard Hawks que está muy currado y luego cada vez que se pone un poco moñón llega por ejemplo una escena como la de los rusos en el gimnasio y se arreglan las cosas y te levantan pasan cosas curiosas por ejemplo tú tienes Daredevil la temporada de Daredevil que está ahí Daredevil y tú estás diciendo todo ese lío que se traen con Kimping todo ese lío que se traen con Elektra todo ese lío suelta al castigador liberada al Kraken y ya está y eso en Netflix no lo llegaron a hacer porque si te das cuenta la segunda temporada de Daredevil tiene como 3 arcos está el primero que es la captura de Frank Castle que es el mejor que es la captura de Frank Castle luego está el segundo arco que es el más endeble de todos que es el de desarrollo de Elektra y que se salva con los momentos del castigador por ejemplo con la cárcel con Kimping y luego está el desarrollo final que es el bueno pues es un homenaje a Frank Miller más evidente y funciona mejor que lo otro para Daredevil pero te das cuenta que lo que te está pidiendo a gritos es una mejor película o sea una mejor serie una serie para él solo y es lo que le hicieron lo que pasa es que le pusieron otra vez a llorar y en la primera temporada vengo a ver al Punisher por favor que dispare a alguien que es que se tira toda la serie llorando la segunda temporada empieza de puta madre luego lloran otra vez pero por lo menos empieza lo bestia son 4 o 5 capítulos en los que pimba 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 vale que tiene que haber desarrollo de personajes pero no me pongas al Punisher a llorar cada 3 minutos que me da algo me da un 5 pero que digo una cosa que el lloro de este lo aplicamos también al lloro de Jessica Jones la Jessica Jones de la primera temporada esa Jessica Jones empotradora de Luke Cage es la que mola y la de la 3 también a mi la 3 me gusta la de la 2 la de la 2 baja un poco pero la de la 3 mola un montón ya ya pero por qué por qué yo creo que tiene que ver con el personaje que le pusieron en medio no quiero hacer mucho spoiler pero creo que tiene que ver pero por eso digo que es que hay necesidad de debilitar a un personaje tan genial eso es construir narrativamente debilitar al personaje sinceramente hay una tendencia a hacer eso que por ejemplo machacó la de puño de hierro la machacó cuando se pusieron le debilitaron en exceso y al final no tiene ningún atractivo el personaje una pena más cositas HDA de repente de nuevo muchísimas gracias opinión de declararme culpable esa rara avis creo que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión por aquí creo que a Miguel le gusta más que a mí a mí me parece me parece buena película pero no me eso de Vin Diesel diciéndome y ahora soy actor no me termina de a mí me parece divertida divertida me lo paso bien viéndola más cositas Adrián Valle opinión de la película cargo con Daniel Brühl es que yo no sé si la he visto no la he visto si esta es la del barco aquel estoy mirando porque no sé si la he visto deja un momentito a ver si encuentro Daniel Brühl Daniel Brühl Daniel Brühl a ver a mí me interesó me llamó la atención al principio más que al final al final se me cayó un poquito no vale joder si me he tenido que ir lejos no yo no la he visto yo no la he visto a mí al final se me cayó un poquito creo que podían haber sacado más jugo al asunto pero bueno es una opinión en definitiva las opiniones ya sabéis lo que decía Clint Eastwood no Clint Eastwood Harry el sucio vamos que son como el culo que todo el mundo tiene uno o sea que ahí están las opiniones vamos a completar la cita ya que estamos tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras más cositas más gracias Adrián Pedro Armas González Nightcrawler o Drive Nightcrawler sé que es mejor seguramente Drive pero a mí me gusta más Nightcrawler 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 hombre hombre ¿dónde va a parar? y mira que es Nicholas Windenreffen y todo lo que queráis pero es que Nightcrawler me gusta mucho pero es que Drive yo siempre lo digo es la más endeble de Nicholas Windenreffen véanse la filmografía de este director es la más endeble es la más es buena es buena está bien está bien está bien pero también te digo que dame dame 10 minutos de comanchería ¿vale? que la tumba a tortas a todo Drive con esos silencios y esas posturas y esas dame a Jeff Bridges arrastrando la manta aquella delante del otro tipo de comanchería es que Drive no me la creo nada nada de nada desde que empieza y sinceramente el resto de la filmografía del director me gusta muchísimo me interesa mucho pero en este caso creo que Nightcrawler es mejor vamos más interesante más cabrona también mira antes hablábamos de críticas a los medios de comunicación Nightcrawler es una muy buena una muy buena sí más cositas yo creo una de las mejores críticas a los medios de comunicación estaba pensando es el as en el agujero también de Billy Builder también Ignacio Di Marco son unos cras opinión de Ocean's Eleven y sus secuelas son muy entretenidas pero yo recomiendo siempre ver la cuadrilla de los once la original de Frank Sinatra y del Rat Pack y todo aquello y entender por qué era mejor lo que hacían en los sesenta porque no se gustaban tanto a sí mismos no eran tan era más natural todo era más natural era molamos porque molamos y aquí hay un esfuerzo enorme por vean cómo molo y es no te hace falta si ya tienes que molar no eres Frank Sinatra a ver un ejemplo muy fácil y seguramente son mejores actores los de las nuevas te lo garantizo pero tú coges Ocean's Eleven y dices con todo el material humano que tienes ahí que tendrían que molar mucho más piensen pensad en el Brad Pitt y el Leonardo DiCaprio de la de Quentin Tarantino y dices estos dos sí que molan los de Ocean's Eleven no molan de todas formas si tú odias a alguien Ignacio yo te propongo que le pongas la versión femenina de Ocean's Eleven si odias a alguien tortura yo me lo pasé muy bien tortura mira ahora que viene San Valentín pon a prueba tu relación si la tienes y pon a tu novia novio lo que sea que me da igual le cascas la versión femenina de la de Ocean's Ocean's Eleven Ocean's Eleven pues ala colócasela a mi me preocupo que no encontrasen divorcio garantizado amigo divorcio garantizado no es mala película hay cosas no es horrible no es mala es pesada hay cosas muchísimos peores tópica y desperdicia absolutamente todo el material humano que tiene ahí vamos como las de los tíos pero las de los tíos son buenas están bien y y las de las mujeres estas es un desperdicio Cate Blanchett dilapida todo horrible más cositas que tengáis por ahí Eduardo que creéis que abarcará la secuela de Cloverfield yo es que después de la de la paradoja ya no sé a dónde apuntan porque la paradoja la de Cloverfield Paradox es una película que la estoy viendo y estoy diciendo no sé qué tiene que ver esto con Cloverfield entonces llegan los últimos 3 minutos o 2 minutos y dices ah eso no me hacía falta la película que he visto y no me pasa lo mismo con Calle Cloverfield 10 porque en esa película estoy tan metido en el este de estos tíos encerrados y ella haciendo de McLean por los por los tales que me da un poco igual pero es que la otra como era tan tan blándida de todas formas yo con Cloverfield tengo la sensación vamos me parece que es una película ejemplar precisamente por en lo negativo es decir la película original tampoco es nada del otro jueves es una película que está muy bien pero era es como este chiste ¿no? que ya lo has contado entonces todo el mundo se lo sabe pero tú dices no no le voy a buscar la secuela el chiste no no que te lo vas a cargar a mí me vale como dice mi compañero la la otra la de Cloverfield porque está defendida por los actores pero era innecesaria y desde luego la de los astronautas mucho más innecesaria pero es que que hagan una más me parece suicida pero yo creo que eso está acabado más cositas Eduardo de nuevo Flash Gordon de 1980 de culto de culo de culto no de culo de culo a mí yo me he criado con esa película me lo paso vivo con ella la tengo en Steelbook 4K incluso y todo lo que queráis pero buena no es ni lo ha sido ni lo será lo mejor es la banda sonora evidentemente y el resto tiene cosas que no hay por dónde cogerlas es es que es todo todo brilli brilli todo todo raro todo raro horne la muti horne la muti era lo mejor de esa película mi experiencia con esa película es que yo voy a verla al cine de estreno sin un chavalín después de la guerra de las galaxias y dices perdón ¿a quién se le ha ocurrido este disparate? o sea imagínate como se suele decir vulgarmente se me cayeron los palos del sombrajo dije no sé qué narices hago yo aquí esos tíos con alas qué demonios es todo esto qué bien que está horne la muti de verdad pero no me vale me quedo con la princesa Leia y de verdad después de después de Star Wars es una película fuera de su época completamente caduca y antigua y mira que yo soy friki del personaje y tengo los seriales antiguos que eran un puñado de capítulos y tal pero claro es que son los seriales antiguos es que después de Star Wars hacer eso no sé es que parecía como no sé cancino y caduca una cosa y que tiene tiene un problema enorme de casting o sea Sam Jones y y ella es para decir pero chico pero chico como se llamaba la chica Melody no sé qué Melody Anderson Melody Anderson madre del amor hermoso qué cacho de cagado aparece Ornella Muti y dices Ornella Muti nada más y caballeros aparece el futuro James Bond y dices tú coño tiene más tiene más carisma que el prota que no estamos diciendo que Mark Hamill fuera precisamente ganador de 7 Oscars seguidos no era Walter Brennan pero tenía carisma pero tenía carisma los dos tenían carisma este señor no es horrible más cositas ahora dicho lo cual John me encanta le tengo muchísimo cariño Adrián Bayo opinión de la película Sweet Virginia esta es la de John Bernthal yo me la compré hace no demasiado tiempo la tengo que tener por aquí en Blu-ray a mí me gusta me gusta bastante le falta la entrada a matar hizo varias cosas esta es una que las hizo hizo como un mogollón de cosas bueno son curiosas pero si te digo la verdad no sé dónde ubicarla tampoco me parece que tenga un nivel de autoría como para decir oye no sé no sé dónde ubicar la película me dejó un par de descolocado a mí me parece buena película bastante buena película lo que le falta es cerrar poner el lacito bien al final identidad le falta identidad para no caer en la trampa del telefilme en algunos momentos claves pero bueno vamos a tener vamos a ver si metemos un poquito de más cosillas más cosillas Sergio Iglesias que esa ciencia ficción que hayáis leído os gusta que os gustaría que adaptaran al cine o televisión en mi caso Dune pues ya lo tienes Dune ya va a ser adaptada y ya ha sido adaptada en más ocasiones de ciencia ficción también sería ha sido adaptada la fundación a ver que sale de ahí claro tengo muchas ganas yo tengo manos a la fundación de Asimov sí más cositas tiene una pinta visualmente increíble la serie de la fundación Álvaro Sánchez bueno esta es complicada Eva Green Marión Cotilar o Lea Seidú sé que para ti es Eva Green Eva Green Eva Green y Eva Green yo entre Eva Green y Marión Cotilar no puedo elegir lo siento Eva Green Jesús no vuelve vuelve no vayas no vayas hacia la luz Eva Green hacia la luz claro despreciable despreciable Marión Cotilar Eva Green más cosas The Big Sleep demasiado compleja o sensacional supongo que se refiere al sueño eterno pero bueno es que puede ser por The Big Sleep está la otra adaptación la de Robert Mitchell de los 70 la de detective privado que esa la hacemos que no esa no es el sueño eterno de Howard Hawks ya 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 pero como lo ha puesto The Big Sleep y por The Big Sleep el título original de las dos era The Big Sleep por eso te pregunto no 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 y eso asumiendo que es más es más cercano al personaje Robert Mitchell como actor que Humphrey Bogart pero la película es mejor la de Howard Hawks como en bacal Lana Turner está por ahí yo no la veo compleja lo que sí que es sencillita está la anécdota de que al final había no se sabía quién había matado a no sé quién llaman a Raymond Chandler y él tampoco le sabe decir quién ha matado a no sé quién lo cual es muy significativo no no lo hubiera pasado no pero tienes una cosa muy sencilla el guión de del sueño eterno de sueño eterno era de William Faulkner y en algún lado se tiene que notar ahí 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 se tostó se tostó más cosas más cosas Pablo García Murías ¿visteis noticias del gran mundo? ¿qué os parece? yo todavía no la he visto yo no la he visto no la he visto se estrena mañana si no me equivoco y yo no he podido verla no me da la vida no he tenido screener lo siento más cosas Mauricio Murga buenas señores mi pregunta se perdió por arriba ¿qué esperan de The Northman? la nueva peli de vikingos de Eggers teniendo en cuenta que tiene más presupuesto que sus anteriores y varios actores potentes estamos así sí frotándonos las manos porque yo confío mucho en Robert Eggers a Robert Eggers tener más pasta tranquilos no os preocupéis Robert Eggers es un Villeneuve le das más pasta y no deja de ser Robert Eggers da igual la pasta que tenga va a seguir siendo Robert Eggers punto estoy seguro esto por eso tú piensa que es Alexander Skargar haciendo de vikingo si su hermano ya hizo bien de vikingo en vikingos imagínate lo que puede hacer Alexander Skargar que tiene más pinta de vikingo todavía o sea puede ser un Conan muy divertido pero muy divertido es decir ahí va a haber una calidad claro va a tener un este que lo flipas aunque tenga más pasta va a seguir siendo Eggers estoy seguro es ya digo el modelo Villeneuve sí más cositas más cosas Ángel Pérez ¿por qué la crítica aborrece a Malcolm y Marie? tengo la crítica escrita en el en el en la web de la revista la tenéis que la vi el otro día y la he hecho la crítica aborrece a Malcolm y Marie porque es mala o sea si no fuera por ellos dos sobre todo por ella y yo no soy fan de Zendaya o sea no me van a pillar por ahí claro es que tengo no, no si no fuera por Zendaya y por y por John David Washing donde esa película sería mediocre en el mejor de los casos lo que hace que la película sea merecedora de echarle un vistazo y hasta decente una película buena son ellos dos el resto no hay por dónde cogerla los diálogos son para matar a alguien y no tiene que ver con la crítica que le hace a la crítica de cine porque ese diálogo es el mejor de toda la película cuando el director empieza a despotricar de la crítica cuando le han dado una buena crítica por fin en su vida y encima empieza a despotricar y me parece genial porque creo que hace señalar varios puntos interesantes y es muy divertido el resto la relación entre ellos dos son dos personajes ultra tóxicos que no los toca Bajori con un palo o otro palo que está en toda la película a ver quién se pone por encima del otro como el aceite y el agua a ver quién dice echa más mierda sobre el otro y a ver y con unos diálogos el diálogo que tiene él cuando llega de El Cid nada más llegar con lo que se abre ese soliloquio él hablando de lo guay que es por fin tal no sé qué ese tirantismo ese postureo esa petulancia en los diálogos no por favor Sam Levinson no por favor querido no Euphoria no me gusta me parece muy buena pero no me gusta aquí es que no es que Levinson y mira que visualmente les ha compartido a la casita y al blanco y negro sensacional pero es que el guión no hay por dónde cogerlo lo siento y lo he puesto en la crítica o sea si no es por ellos dos Telita Telita Malcom yo no lo he visto no lo he visto y por lo tanto esto que voy a hacer no debería hacerlo pero a mí que me importa si soy un triste pecador echa un vistazo a quien teme a Virginia Woolf sí sí vale me vale me vale tú sí la ves sí 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 me vale sí 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 claro claro ha dicho pareja tóxica actores defendiendo el fuerte estas cosas quien teme a Virginia Woolf es que es quiero decir que tampoco es hemos rodado una película durante el confinamiento una relación intensa de personalidades tóxicas ya está hecha sin confinamiento y sin pandemia quien teme a Virginia Woolf media hora de película vamos a medir media hora de película y dices ya se ha acabado no tienes más que estirar del chicle ya el chicle es de cemento y añade la escena de la crítica de meterse y dices tú vale pero ya no te queda más tienes que ir cerrando no 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 le queda una hora de peli todavía y dices pero si es que estás dando vueltas en espiral sobre lo mismo todo el rato con unos diálogos que no se cree ni Dios y que estos actores están dando la vida por defenderlo dando la vida por defenderlo la escena de la bañera si no es por el plano de ella es que no hay donde cogerla el diálogo no hay por donde cogerlo más opinión de la serie Fargo mejor que la peli Raúl muchísimas gracias no mejor que la peli mejor que la peli no no es buena muy buena de hecho por temporadas es muy muy buena pero no es mejor que la peli no creo que exceptuando en la temporada uno y un poquito en la tres el tono de humor negro que tenían los Coen no han sabido pillarlo nunca en la uno sí y un poquito en la tres un poquito en la tres pero ese humor negro ese toque de humor de decir no 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 más más cositas más cosas HDA nos dice ¿qué opináis de crematorio? ¿top 10 serie española? ¿top 10? sí ¿top 10? sí sí la ha citado antes aquí el colega sí top 10 de calle sí sí estaría sí más cositas Rodrigo de Llanes muchísimas gracias esta pregunta me ha molado mucho cuando la he visto antes Vinico Santos ¿a quién habríais votado? ¿os quedasteis con más ganas del presidente Wolken John Goodman gracias por estos directos? yo no sabría a quién votar tío si a Vinico Santos teniendo en cuenta que Santos es demócrata pero es un demócrata muy es un demócrata que ha ganado en Texas hay que tenerlo en cuenta y teniendo en cuenta que Vinic es un republicano de California con pensamientos liberales yo no sabría quién votar ese año a Santos y solamente porque tiene detrás a al personaje que tiene detrás como como segundo de filas si no lo tendría muy difícil pero el personaje Bradley Whitford me hace votar a Santos y el presidente Wolken John Goodman evidentemente si ese tipo vamos cuando llega además que tiene un momento maravilloso al inicio de la temporada cuando cuando llega que es con lo del secuestro de la hija del presidente cuando el presidente tiene que dejar y llega y están todos preocupados de que va a robar el puesto y tal y llega y les reúne allí a todos y dice a ver señores aclaremos que esto lo primero es porque además define muy bien algo que a veces se olvida en ese tipo de política es esto es lo primero lealtad al país y hay que tener en cuenta que yo estoy a dos comidas de un infarto de miocardio así que perdonad que pensemos en que haya un posible sucesor porque es que fijaos en mí o sea es maravilloso John Goodman con ese personaje o sea que sí todo lo que hubiera sido más del presidente de Wolken hubiera molado un montón yo es que no me creaba Santos y a Vinny sí pero a Vinny le va a venir Santos me quiere meter una burra en venena pero Santos recupera a Rob Lowe y tiene por ahí a Bradley Wifford no sé yo es que el capítulo que tiene el capítulo que tiene rodado emitido en directo que es Alan Alda contra contra Jimmy Smith durante 45 minutos sin respirar nada más que para los descansos publicitarios que ese capítulo se emitió en directo no lo olvidemos en directo que la cagas y la cagas por completo está entre una de las proezas televisivas más grandes que se han hecho o sea de verdad es una burrada y en ese capítulo es cuando dices no sé a quién votar más cosas más Mario Hurtado de León acaba de salir imágenes oficiales de Jared Leto como Joker en el Snyder Cut de Justice League vuestra opinión en directo mola mola más cositas Pablo García Murías ¿por dónde empiezo con Casavets es como director? a ver una a ver la más transitable para público general de Casavets y es muy buena es Gloria sí yo empezaría por Gloria familiarizándome un poco con el tipo y tal y a partir de ahí te vas a enamorar de Gina Rowland eso siempre y a partir de ahí empezaría a ver todas las demás de Casavets ya indiscriminadamente a mí me gusta mucho el asesinato de un corredor de apuestas chino sí esa es muy buena la que más me gusta a mí también por el tipo de género que maneja y todo esto ¿vale? pero bueno yo empecé a por Gloria seguiría por el asesinato y a partir de ahí a ver todas porque es muy bueno a mí me gustan mucho Maridos también y eran muy es muy larga es que dura casi tres horas son dos horas y media largas y es muy divertida muy muy divertida tiene tiene un pulso pero sobre todo tiene una forma de rodar de la calle de cine independiente de la calle de sentirte parte de la calle que se ve sobre todo en Gloria es una pasada es muy bueno pero Gloria es obvia el remake eso sí no caigas en el remake no por favor de Charito Stone que no 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 más que tengáis por ahí ¿qué os parece All That Jazz? mola muy buena muy buena uno de mis musicales favoritos y tengo pocos contad con los dedos de la mano esta All That Jazz a mí me parece muy buena muy buena todo todo es muy bueno la música es muy buena yo recuerdo que de joven tenía el disco y lo ponía constantemente muy bueno muy bueno por eso después ves en la escena live de Stallone dirigida por Stallone con este con con John Travolta y dices pero por favor si eso ya estaba esto ya está está en All That Jazz All That Jazz es muy buena muy buena más cosas más cosas Fury o Huxo Rich yo la segunda y de largo es mejor película Hasta el Último Hombre que Fury yo no te voy a discutir eso ya el problema que tengo con Hasta el Último Hombre es lo que dijimos hay un vídeo por ahí de este señor y mío que yo si se lía parda antes contrato o sea quiero al lado a todos los de Fury si no me cojo una escopeta no me interesa no me interesa no no me no me convence no pero yo el único problema que tengo fuera de Leste y tal de Hasta el Último Hombre es que está muy descompensada la primera parte de película con la segunda hay un descompense absoluto hasta que llegan al campo de batalla cuando llegan al campo de batalla la película es de 10 en todo dirección interpretación pero cuando están en el pueblecito con Teresa Palmer que si nos vamos a casar que si te quiero mucho que si yo no voy a empuñar un arma que bla 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 yo decía no entiendo que tú dices que yo también he visto Johnny esta la de Gary Cooper sí la de adiós a las armas no adiós a las armas no la otra la del que es un que era un francotirador no caigo ahora mismo de Gary Cooper no caigo pero vamos que es muy clásica americana muy franca para muy sí todo es muy franca para en el inicio es todo muy franca para si vas a acabar a tiros con un tío cogiendo un cuerpo y poniéndoselo delante para que se coma todos los balazos mientras dispara si vas a acabar en un lo que es casi un dibujo de Frank Fraseta no me hagas eso tío o sea no pero es buena es muy buena lo único que el señor al lado mío sin escopeta no gracias no no convence y me lo pasé mucho mejor en Fury y eso que yo no me metí en un tanque como este mamonazo que hay aquí al lado tengo fotos me metí en un tanque nos llevaron al goloso sí 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 a montarnos en tanques tú qué grande y en la escuela de aprendizaje y todo mola un montón Sargento York que es el Sargento York que no está el Sargento York el Sargento York es que ya me lo ha contado Howard Hawks en el Sargento York entonces más cosas qué os parece Guns of London delito de deceleración ya hemos hablado de Guns of London y es entró en nuestra lista de las mejores series en la de este señor y en la mía de cabeza de 2020 de cabeza sí sí es por siempre por muchos motivos tengo muchos motivos para adorar esa serie sentimentales de fue mi último viaje a Londres y todo lo que queráis pero sobre todo verla y decir no sabía yo que un cenicero se podía usar para esas cosas tomo nota el capítulo 5 era ¿no? el capítulo 5 el 5 el 5 el 5 que es muy Sam Pekinpa una de las mejores películas de acción que se ha hecho en muchos años por eso cuando decíamos Tyler Rake y todo aquello decía sí sí está muy bien pero Guns of London y el capítulo 5 y cómo coger unos personajes secundarios y decir ala acampar que gustaba perros de paja toma perros de paja pero a lo bestia y era como al loro la cabez liado en 50 minutos es una maravilla más cositas más Ángel Pérez Samurai Rebellion para mejor cinta con samuráis no 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 hay muchas que son mejores hay toda una tecnología de samurái hay harakiri está harakiri 13 asesinos 13 asesinos los 7 samuráis todo Kurosawa o sea cualquiera de sus muráis de Kurosawa los 7 samuráis que es que cualquiera de sus muráis de Kurosawa es mejor que Samurai Rebellion de verdad que Kurosawa hizo Jojimbo trono de sangre esas cosas y es muy buena Samurai Rebellion muy muy buena siempre nos olvidamos de ella pero no no más cositas el manto de Indiana Jones nos dice Jaime Jatiba debería de dar un actor más joven que opinas de Chris Pratt como indie desde luego creo que el personaje merece más historias en cine Chris Pratt no 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 busca otro Chris Pratt no 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 ni de coña no Chris Pratt no 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 creo que es un es posiblemente el la peor opción a ver no no pasa nada porque dejemos a Indiana Jones descansar se retira Harrison Ford y ya está ya vendrá otro mira a lo mejor la solución no es hacer más Indiana Jones sino más películas de ese género con otros personajes oye a ver que hace Tom Holland con Uncharted por ejemplo por ejemplo si es que la pena es que Tom Ryder no fuera la versión femenina que debía haber sido de Indiana Jones a ver que tal la 2 a mi si me gusta Jaume lo primero que nos da saludos para Florito y Merendolo ah muy bien creéis que en algún momento alguien se atreverá a hacer un remake de Ciudadanos Game espero que no espero que no es un concepto que acaba de explotarme la cabeza o sea que necesidad que necesidad de un remake de Ciudadanos Game tío porque tanto odio era necesario y porque tanto odio no 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 hombre también te digo si una tercera de Borat es un homenaje guiño sátira parodia de Ciudadanos Game la compraría pero porque es Borat mira te voy a decir una cosa ahora que me he acordado aquí dice al lado de nuestros comederos habituales del centro han abierto un deal nuevo y tienen películas a un euro y medio el otro día adquirí dos joyitas ¿dónde ha sido eso? al lado de al lado de Los Verdes al lado de Los Verdes al lado de Los Cines Verdes dos esquinas más para abajo hacia la gorillita de Quevedo dos esquinas más para abajo de Los Verdes han abierto un deal nuevo y tienen películas a un euro y medio y el otro día conseguí una de terror de Emilia Clarke y una de inundaciones de Robert Carlyle británica que eso crema pura crema pura la inundación la tengo eso es lo más grande que ha parido madre la he visto no no si yo la he visto por eso me la compré es un poquito de dolor es un poquito de dolor por eso me la compré más cosas ¿qué opináis de Tom Holland en Uncharted? del otro día comentaba con un amigo y quizá un poco joven para Nathan Drake no si lo que quieres es iniciar la historia de Nathan Drake y que te dure un tiempo yo creo que tiene lógica o sea si quieres hacer ahora un Nathan Drake es que pensemos en que tampoco hay tanta diferencia entre la edad que tiene Tom Holland ahora y hace 15 años casi cuando Mark Wahlberg iba a ser Nathan Drake yo creo que es un buen punto de partida y hay que verlo en acción sobre todo hay que verlo en acción yo tengo muchas ganas yo soy muy fan del juego y tengo muchas ganas Uncharted 4 me parece uno de los juegazos de la generación pasada así que tengo muchas ganas de verlo a ver que que me ofrece y ver a Sully y todo esto bueno a ver por donde tiran siempre puede ser divertido eso sí Sony Uncharted 5 ya estáis tardando tenéis una consola que se llama Playstation 5 tenéis que hacer Uncharted 5 más ¿para cuándo una versión masculina de Sex and the City? Pues te digo lo mismo que la versión de Ciudad no Kane el remake de Ciudad no Kane espero que nunca si lo hace Borat yo voy a verlo si lo hace Borat sí sí con Borat sí con Borat sí vale nos dicen que acabamos no sé si hay alguna no que ya estamos acabando así que toca despedirse con Borat haciendo Sex and the City va a ser la despedida que lo dicho como siempre decimos muchísimas gracias por haber estado aquí estas dos horitas que hemos estado que ha sido un auténtico placer estar con vosotros y que nada más dejo a mi compañero despedirse y ahora os recuerdo lo que tengo que recordaros pues muy rapidito que nada que disfrutéis que muchas gracias por estar con nosotros y que os cuidéis que queremos que sigamos por aquí todos dando caña ¿de acuerdo? así que nada dejo a mi compañero las últimas palabras lo que decimos siempre despedirnos despedirnos de vosotros daros enormemente las gracias por haber estado 400 personitas por aquí en la sobremesa de un martes charlando de cine con nosotros recordaros que le dices al like que os suscribáis que nos contéis lo que queráis por aquí abajo y que nos vemos en la próxima adiós hasta luego